¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y en este caso hoy no os traigo un vídeo de R6 Hoy os traigo un vídeo de Hyper Escape Un Battle Royale que ha hecho Ubisoft Y que lanzó ayer en modo de alfa para todo el mundo Y la verdad es que tengo que decir que llevo un día jugando Y es un juego que me entretiene y me divierte muchísimo A continuación vais a ver una partida Que sinceramente estamos con Caramelo y Carranco Donde nos hacemos, mejor dicho, 32 kills más win En la misma partida, una partida bastante rápida Así que lo he hecho, si veo que os mola muchísimo el vídeo Seguiré subiendo vídeos que como digo por mí sin problema Porque es un juego que me entretiene muchísimo Un Battle Royale que como digo son mínimo 100 personas En una partida, 33 equipos de 3 personas Así que lo he hecho, un placer como siempre Espero que os mole mucho el vídeo Si queréis más vídeos de Hyper Escape Ya sabéis, apoyarlo muchísimo Y le daremos bastante caña Así que con esto yo me despido Os dejo con la partida que es una tremenda partidaza Y nada, espero que os mola muchísimo Adiós Vale, voy Vamos compañía Golpazo aquí Vale Tengo uno para ir conmigo Muere en principio Toma más conmigo, ¿vale? Toma derecha, amigo Toma derecha, para que asome Ahí hay un salto no he visto ¿Hay más gente ahí o qué? Ahí había uno, pero este no creo que vuelva a aparecer Ah, pero sí, sí que aparece Voy Me reviento, me reviento, me reviento Una hostia Vale, voy, voy Además me ha reventado, está en una hostia de vida En mi cadáver ¿Dónde está, tío? Voy, veo Voy, veo Voy, veo Reanima tú, reanima tú si quieres Sí La bola, la bola No me preocupes Te voy a pasar a caer ya con el escudo, tío Lo sigo, ¿vale? Vale, muerto ya está La pesadilla No, no, la bola no No me he quitado mi metralleta Vale, tengo aquí Reaper, ¿vale? Te he hecho minas, la cojo y la llevo Está doblado Me hace mucha gracia el personaje este Ah, pues mira, os quedo aquí el rifle, ¿vale? Que tengo otro rifle Vale, pues vaya Si veis un Invi Vale Me duele Se están pegando aquí a la derecha Sí, se están pegando Sí, sí, lo veo Tienes minas avisada, ¿vale? He sacado mi carrera Uno Muerto, buena retirada Muy buena Otro aquí, otro aquí, otro aquí Se han metido Buenísimo, ¿vale? Ahí va Hay más gente Escudito Sí, hay un edificio, gente Hostia Hostia, me he confundido En ese edificio Hay minas ahí abajo, ¿no? No, no Como que voy a matar Vení, pero algo Son ellos Me subo Allí, ¿vale? Muérense, ha muerto Voy a tirar con el pego en la derecha Vale, tú lo que ha matado luego ¿Has hecho más pasos, puede ser? Sí, sí, sí Hay más gente Sí Y ya que aquí, ¿eh? Uno aquí Sí, aquí en el tejado Hay dos Muerto este Vaya, huyte detrás ya, Pablo Buenísimo Buenísimo Estaba por aquí Estaba por aquí Antes, no sé si es el último Que se ha tirado Que podría ser Podría ser Exactamente ¿Qué lleváis? ¿Vosotros de habilidad? Escudo y necesitaría mina Tengo... Bueno, lo podéis apelar abajo Yo tengo golpazo e invisibilidad Yo tengo golpazo y escudo, ¿vale? Vale, perfecto Vale, bola allí Dale Sí, lo veo Me acerco Están disparando, sí Ahí tres o cuatro No me he dejado Sí, sí, tranqui, tranqui Vas solo ahora Vale, tengo gente conmigo, ¿vale? ¿A qué tal? ¿Me hemos vuelto? Vengo contigo Nada, vente, vente, vente Vale, tengo gente a la izquierda Vale, pero están hechos más cerca Si quieres le vamos a eso, no sé Lo que quieras Vale De hecho, me voy a cambiar distinto Porque tengo aquí gente conmigo Sí, mira los Muerto ese Vaya, de atrás se ha llevado Vale, científico al debajo Esa un hit Muerto, sí, otro Otro más Vale, tengo que con gente conmigo ¿En la casa adentro o qué? No lo sé Creo que... No sé si me ha disparado el que he matado Y me han llegado las balas lejos O sea, tarde o... Tengo gente conmigo, ¿vale? Vale, vale, voy para allá Voy para allá No pasa nada Me escapo, ¿vale? Me pasa nada No, no, a esa gente no... No se lleva una deleteada gorda Voy para allá Voy para allá No, aquí me meto abajo ¿Estaba debajo? No sé Aquí Se ha puesto el escudo Eh, atrás mía uno Aquí Aquí uno Ese toca Un toque, ¿vale? Buenísima Aquí otro Invisibilidad, ¿vale? Ahora voy Arriba Se tira, ¿no? Sí Tiene escudo, tiene escudo Tocad, tocad, tocad Muy buena ¿Dónde está la invisibilidad? Allí Derás de esa clonita abajo, ¿vale? Ahí tiene que estar todo Invisibilidad, Reaper, creo que hay La vas a pillar No, mala Él la tiene de tope Sí, ha acabado pillar full Una de la bola al fondo, ¿vale? Sí, monta fondo En ese edificio Ahí arriba, ahí la bola Vale, mandamos un hit En el edificio este Mandamos un hit Sí, es ese Un hit, un hit Está muy tocado, muy tocado esto Tenemos uno de abajo No es conmigo, ¿vale? Vale Tiene por aquí a Yudita ¿Vuela? ¿Vuela? Muerto aquí uno Tiene ayuda, ¿vale? Vale, me tanqueo Me disparo a otro, me disparo a otro De este 200 Sí Me caigo encima Y salta, muere Me ha tirado abajo, creo Tocadísimo Muerto Otra ripley Ah, tenéis a tope, vale Nada Aquí Lo veo Tocadísimo, muerto Vale, muerto, muy buena Me voy a curar un poco, ¿vale? Gente creo que hay Gente ahí Pongo cura ahí arriba Eh, me da otro Vale, un hit para abajo, ¿vale? Muerto Muerto también Otra aquí conmigo, otra aquí conmigo No, me ha matado Está en la esquina, está en la esquina Ahí, ¿vale? Son dos, eh Mucho gas, mucho gas, mucho gas Tengo una mía, tío Vale Buenísima, falta otro, son dos El otro Vale, reanimar, reanimar quien pueda Voy Muerto Vale, sigo en tu carranco, buenísima, voy Buena Tengo dos, tengo dos Camino Estoy con Invi, estoy con Invi, estoy con Invi Vete Uy, a deletea, eh Vete, tío, que arranco Tiro vida ahí un poquito, para que te vayas curando Me he matado Esto es una hostia de vida, tío Voy a por algún revive, pero vamos Esta aún no hay una hostia de vida Se ha pirado, eh Vale, se puede revivir aquí Pero no hay dos Y dejarme ahí las armas Se ha ido, se ha ido para arriba Sí, sí Voy yo, cura tú, ¿vale, Pablo? O sea, perdón, define tú Ponga esto Vete el edificio ahora por los objetos, ¿vale? Sí, vente, vente por las... Sabes estas, ¿verdad? Sí, aquí Gente aquí, gente aquí, en este edificio Vuelvo y no puedo hacer mis cosas Eh, voy contigo, Pablo Arriba Escucho No, es verdad, que no tengo el golpazo Bueno, se me confió Subo Sube, yo subiría arriba del todo Tiene más pilla de altura Sí, aquí está, aquí está, aquí está Lo veo Vale, muerto Muerto, muerto Hermano, a ver si hay alguien... Uno de tres, eh Vale Otro aquí Vale, va a partir, Pablo Se ha puesto en mí Uno va en mi edificio, ¿vale? Aquí, muerto en principio Muerto, muerto, ¿vale? Otro queda aquí Allí otro Algún otro edificio, tío Vale Si hubiese un golpazo, avisarme Vale Gente aquí, ¿eh? Eh Mucha gente aquí Sí, se me ha hecho escuchar un... Eh, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo, aquí Detrás del coche, se va Dos, tres, dos o tres Vale Vale, vale, te cubro No lo veo No lo veo Al fondo Al fondo, ahí, eh Lleva a tiro Tiene el rifle, oito A ver, se mira Podemos irnos si queréis aquí arriba, eh Por la plaza De hecho, cierra ahí ¿Subir más arriba o queréis ir por abajo? Sí, sí, sí Arriba Está aquí Buenísimo, buena Otro más, otro más Aquí En el edificio Eh, uno más detrás, eh Detrás me a uno Muere Vale, me pongo cubierto Vale, tanqueo, vale Tanqueo Tanqueo un poquito ¿Ese muerto? Vale, muerto Os vine a otro, ¿eh? Ah, ya tengo golpazo Por detrás Vale Vamos a matarme un poquito Vale, cura curándose Otro aquí, otro aquí Deleteado Muerto Eh, ¿se ha muerto? Sí, vale Voy a lutear un poco Golpazo Golpazo tienes ahí, vale Vale Vamos muy bien Tú, vamos muy bien Cuatro premades, vale Son 270 metros Vamos Son 270, rubio Eh, Anot Invisibilidad tenéis Sí, a tope, vale Bola, bola Bola, sí Me ha tirado el pavo Tocada, eh Muy tocada Muy tocada Muy tocada Tía, ojito Vamos por el medio Eh, gente A derecha Dos, ¿eh? Bala Pasa, pasa De ellos 80 A una hostia, tío Vale Tengo que hacer la vuelta Vale En mi dirección Van dos Muerto uno Detrás Arranco detrás Detrás Vale Se ha puesto escudo Vale, uno con escudo va a tope Escudo Vale, voy para allá Uno del puente Te ayuda Uno del puente muerto Vale Por aquí viene uno con Invis Nos anda ido Allí va Hay un pavo ahí detrás Por aquí Arriba, arriba Vale Lo veo Se hace Invisible Y se va para abajo Se dejó de esta zona también, eh Sí Abre que me bolsilla Necesito balas, tío No tengo muchas Bueno, están bien Y nosotros a ellos también Vale Ah, no Ha sido porque me comió una Vale, vale Vale, armita Vale Vale, por lo que tú se le subís aquí arriba, eh No, pero no llegas ni de coña No llegas ni de coña En dos Sí, dos Tiene que haber Vale, me he disparado de este Para allí, vale No se remete a dónde A ver si tenemos a alguien por detrás Es que es probable Vaya mochón me han metido Arriba el todo En movimiento Hijo Hijo de Tengo revive cerca Tengo revive detrás a 90 metros Si queréis Sí, pues márcame Se va a quitar No, se va a quitar ¿No? Abajo 30 metros ¿Dónde está el 30 metros? No lo veo Tengo de verlo Ah, mira, aquí Aquí arriba Voy subiendo ¿Dónde? Ahí arriba, vale Sí, segunda planta Vale, menos mal Si llegaste a donde estabas tú Ahí está más muerto Ahí está más muerto Pero me ha sido el puto ama El muchón que me ha metido en movimiento ¿Dónde estáis ya para la cerradora? Vale, en minutos Aquí Aquí, en el tren Vale Vale A ver cómo suba arriba ¿Dónde estáis exactamente? ¿Lo sabes? Sí En el edificio gordo este Sí, ya está tirado Ya está tirado Se están peleando Vale Uno aquí abajo Pues no tengo habilidades Lo mato ya este Vale No, no, no De los 80, 80, 80 es tuyo Vale Voy Voy contigo Se está curando Se está curando Voy Lárgate, lárgate, lárgate Se sigue, ¿eh? Buah Me ha matado Guay, va Deleteada, guapa, ¿eh? Me ha matado ¿Otra más detrás, has visto? Sí, es aquí tú Arriba No se puede Muerto este Otro más detrás Uno más detrás, ¿vale? Se come el principio la mina Me podéis reanimar, ¿eh? Reanimar, reanimar aquí Justo, justo Melo, dale Vale, voy yo, Kurt Dale, dale Que tengo que Tengo que... Vente arriba Se tiran, se tiran Proveo Muerto Muerto, muerto Vamos Buenísima Que eran los últimos Muy buena Muy bien, tío, muy bien Porque dos sigue ganando Muy bien Dos seguidas, ¿eh? Sí, vale Tú 13 13 bajas a dos asistencia Guau, una locura Han sido 26 32 No, 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 ¿qué coño? 32 Muy buena, muy buena Facilito